Bueno, ahora sí voy a charlar la entrevista con el doctor Daniel Alonso. Siempre es un placer, Dani. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bien. Día feo, húmedo, frío, nublado, pero bueno, acá estamos. Bueno, acá no está húmedo, pero sí está muy frío. Se vino la helada con todo. Hay que seguir cuidándose y ahora el frío. Bravísimo, Dani. Estás en la Universidad de Quilmes en este momento. Estoy en mi oficina en la Universidad de Quilmes y ya estamos laburando de manera cotidiana hace tiempo. Bien, Daniel. Bueno, como te decía, siempre es un placer. Muchas veces hablamos, una vez por año lo hacíamos. Ahora es más frecuente y por un lado, lamentablemente, ¿no? Dani, bueno, preguntarte. Obviamente tenemos la información que recibimos diariamente por los medios nacionales, pero bueno, nada mejor que charlar con alguien que está allí en el lugar de los hechos como vos. Por lo tanto, empiezo a preguntarte, bueno, ¿cómo evaluás brevemente la actual situación, el actual momento que vivimos en el país con la pandemia? Bueno, la situación que yo mejor conozco y de primera mano es la situación de Lamba, de Capital, sobre todo de Provincia de Buenos Aires, Quilmes, donde está mi universidad en la provincia, así que hay contacto incluso con autoridades del Ministerio de Salud Provincial. Hemos pasado, como ustedes sabrán, un pico muy complicado de casos que afortunadamente va poco a poco cediendo. Aparentemente el cierre de esos días de cierre más fuerte han ayudado a consolidar el inicio, el descenso. O sea, no estoy diciendo que el pico pasó, estoy diciendo que pasó lo peor del pico, aparentemente. Estos números en Provincia de Buenos Aires se notan, se nota muy bien que ha bajado significativamente el número de casos por día, también en Capital. Todavía la tensión en los sistemas de salud con los casos más graves no ha aflojado del todo, porque obviamente el descenso de casos luego viene acompañado de un descenso de casos graves, porque del caso a la enfermedad más grave pasa un tiempo, con lo cual lamentablemente todavía se ve cierta saturación de las camas de terapia. Y lamentablemente se ve todavía un número no menor de fallecidos por día, que es lo más dramático. Pero la sensación que da es que el pico de esta segunda ola ya empezó a ceder. Entiendo que en el interior, en particular en Santa Fe, que son los números que más miro, empezó lentamente a bajar, como que el pico viene un poquito desfasado. El pico empezó más tarde en Santa Fe y sobre todo en Córdoba, que los números han sido realmente para asustar. Entiendo que Santa Fe ha tenido casos altos, pero Córdoba todavía ha tenido casos, un número de casos más importante. Se ve que la curva empieza a quebrar, empieza a bajar lentamente. ¿Atribuís esta baja a la vacunación, al avance de la vacunación, o a las últimas medidas en semana de confinamiento? ¿Cómo lo ves? Me parece que es una combinación de factores. En principio es el cierre. El cierre impactó unos días después en un descenso de casos. Y ahora sí la vacunación, por fin, por suerte, está tomando un ritmo rápido previo al invierno. Esperemos que se consolide este ritmo. Ya hay cerca del 30% de vacunados, al menos con una dosis, en todo el país. Obviamente el porcentaje en personas de mayor edad es mucho más alto. Y bueno, esto lentamente también contribuye al descenso de casos y también al descenso de casos más severos. Pero falta. Debería continuar el ritmo actual de vacunación unas cuantas semanas más para rimar a 40, 50%. En unas jornadas hace poco con colegas de Estados Unidos, que ellos han tenido un ritmo de vacunación previo al oeste y mucho más rápido, ellos nos decían que más allá de que el número que se dice, esa llamada inmunidad de rebaño, un 60%, ellos dicen que ellos vieron un quiebre muy insignificativo, el 40%. Cuando al menos el 40% de la población tuvo la primera dosis, nosotros estamos en el 30% más o menos en este momento, ellos dicen que en la práctica se vio claramente un cambio en el flujo de la infección en la gente y fue el comienzo del fin. Al llegar al 40% aproximadamente. Es un número que me dicen de la práctica, son colegas que lo dicen desde la práctica. El número en la teoría que dicen los viólogos, los inmunólogos, está más cercano al 50% al 60%. Pero ellos dicen que realmente el cambio lo empezaron a ver con un 40%. Bueno, no estábamos tan lejos, hasta todavía unas varias semanas más de vacunación. Daniel, el tema de la vacunación lamentablemente se ha politizado como muchas cosas en nuestro país, pero bueno, por eso desde una mirada objetiva y obviamente sin intereses como la tuya, ¿cómo analizas la vacunación en Argentina? Algunos dicen que ha sido lenta, otros dicen que ha sido ejemplar, en fin, hay extremos a la hora de analizar el ritmo vacunatorio. Es que en todo el mundo ha sido muy difícil acceder a vacunas, con la excepción de los países centrales que tienen sus propias producciones, sus propias desarrollos e industrias productoras de vacunas, encabezadas por supuesto por Estados Unidos y por el Reino Unido. Considerándonos un país en vías de desarrollo, no en esos países centrales, pero que sí tiene una capacidad científica y también productiva. Realmente el ritmo de vacunación fue el que se pudo. El tener hoy un 30% de vacunados con primera dosis nos pone el número de vacunas entre los primeros países a nivel mundial y seguramente uno de los primeros de los que no tienen una capacidad de desarrollo propia de vacunas, porque por ahora son vacunas desarrolladas fuera de nuestro país. Pero al mismo tiempo la buena noticia es que además de estar llegando, ya hay dos posibilidades de vacunas, de producción de vacunas locales. La AstraZeneca que se produce el principio activo en Argentina y se envía afuera para su cenado y terminación final. Lamentablemente esas fueron las remesas que se demoraron, creo que por cuestiones comerciales y geopolíticas, más que por cuestiones científico-técnicas. Y ahora se suma otro laboratorio que puede producir la Sputnik, la del Instituto Gamaleya. Primero fraccionando el producto que viene desde afuera, pero se espera que a la brevedad de aquí al año que viene, también produciendo el principio activo a nivel local. Dani, una pregunta técnica. Lo que quiero decirte es que para el país que somos y en el lugar que ponemos a la ciencia y para el tipo de industria farmacéutica que tenemos, estamos en un buen lugar. Obviamente si nos comparamos con los países centrales, vamos un poquito detrás de eso. Pero el ritmo de vacunación es el que se pudo y es razonablemente bueno. Esperemos que se consolide el ritmo actual de vacunación para llegar, como decíamos, a esa inmunidad mínima para asegurar menor circulación del virus. Tal cual. Dani, decía, interrumpía un poquito, porque una pregunta técnica. El principio activo, ¿a qué le llamamos principio activo? Decimos que enviamos el principio activo, elaboramos aquí, lo enviamos a México para su envase. Por el contrario, desde Rusia nos envían el principio activo para que, bueno, el envase. Cuando uno dice envasar es un trámite mucho más amplio, no es poner un líquido, es lo que escuché, ¿no? Un líquido dentro de un tuito. Pero bueno, ¿qué es el principio activo, Dani? El principio activo es exactamente la partícula tipo viral que presenta los elementos similares al virus, en este caso al SARS-CoV-2, para que la inmunidad lo reconozca y genere inmunidad sin necesidad de enfermarlo. Ese principio activo se produce en el caso de las vacunas que se van a producir en nuestro país, que son la Sputnik del Instituto Gamaleya y el principio activo de AstraZeneca, que en realidad es el desarrollo de la Universidad de Oxford, son partículas virales diseñadas para no ser infectivas, son partículas virales que no tienen poder infectivo, pero sí que presentan los elementos propios del SARS-CoV-2 para inmunizarse. Ese tipo de elementos se producen con técnicas biotecnológicas muy sofisticadas, en tanques, son productos industriales biotecnológicos que requieren una tecnología muy elevada, no es un medicamento común, es un medicamento biológico, con lo cual requiere una tecnología muy sofisticada, y como bien vos decís, más allá del principio activo, la formulación no es sola meterlo en un frasquito, la formulación implica una serie de componentes que presentan adecuadamente esa partícula para que la inmunidad la reconozca como tal y se generen las defensas, o sea, no es solo meter una gota en un frasco, o sea, es prepararla con una serie de componentes también bastante sofisticados, es lo que llamamos en medicina la formulación, donde está el principio activo para que éste actúe como corresponde, en este caso se presente al cuerpo para presentar inmunidad, así es. Algunos minimizan eso del envase, se imaginan que están envasando una Coca-Cola, pero nada. No, no, no es un envasado menor, porque implica también la formulación con estos elementos que en vacunología llamamos adyuvantes, que son elementos que están en torno del principio activo, de esa partícula inmunológica, que hacen que se presente adecuadamente al sistema inmunológico, o sea, uno debe presentarlo con adyuvantes y preservarlo para que al llegar en la inyección actúen debidamente. No, no, lo marcás muy bien, no es tan sencillo formular y envasar este tipo de productos. Dani, y bueno, conociendo, me vengo para Correa, conociendo, vos conoces obviamente tu pueblo, estás en contacto permanente, va a muy buen ritmo la vacunación en el zanco, aproximadamente a ritmo nacional, un 30 y pico por ciento con primera dosis, ¿se puede crear una especie de burbuja local? Digamos, supongamos que Correa mañana ha pasado, porque sigue, ayer llegaron 300 vacunas, algo así, todos los días se está vacunando. ¿Se puede, pregunto, ¿se puede formar una especie de burbuja local como para que la gente podamos estar más tranquilos por ahí? ¿Eso existe, esa posibilidad? Yo realmente no lo veo muy factible, si te entendí bien la pregunta, una burbuja local de todo el pueblo es bastante compleja, porque obviamente la actividad comercial, la actividad económica, la actividad social, implica cierta comunicación por fuera del pueblo, como es lógico. Sí, sí. Muchos viajes a Rosario. Las burbujas se apuntan a grupos más chicos, donde son por ahí grupos de trabajo, grupos, núcleos familiares, núcleos a nivel de la educación, en la escuela, en la docencia, pero una burbuja completa del pueblo, yo lo veo algo complejo, sí apelar a la responsabilidad en esas burbujas, donde uno tiene que o trabajar, o ir a dar clase, o recibir clase, o trabajar como comerciante, lo que sea, la actividad que sea, interaccionar de la manera cuidada que corresponda, y con la menor cantidad de gente posible. O sea, ahí hay un doble cuidado, una limitar la actividad, a la gente concreta, que implica esa actividad económica, por ejemplo, educativa, y con las distancias y cuidados debidos. Pero estamos hablando de burbujas en esos pequeños grupos, ¿no? Una burbuja completa de un pueblo, o sea, corregime, son 6.000 habitantes, o sea, no es una cantidad menor de... Claro, además, mucho contacto con Rosario, por ejemplo, ¿no? Y sí, claro, cosa que es lógica, porque... Sí, obviamente. Los pueblos viven también de su actividad satélite de las grandes ciudades, eso es inevitable. Pero sí se puede apelar a cuidados en burbujas en cada grupo en concreto, no tanto a nivel general. Bien, Dani, charlamos últimamente de la primera ola, ¿no? Que trajo, por ejemplo, Correa, para seguir moviéndonos aquí, tuvimos, si no me equivoco, ocho fallecidos, en la primera, la llamada primera ola, segunda ola, con el muy poco tiempo, ya llegamos a 23, 24. ¿Qué es lo que ha hecho que esto sea más agresivo, por decirlo de alguna manera, el cambio de cepa, podríamos decir? Yo creo que debe haber muchos factores en torno de eso, pero un factor perfectamente puede ser el número de casos, y asociado al número de casos, las nuevas variantes de virus que son un poco más contagiosas. No son exactamente nuevas cepas, no son exactamente nuevas cepas, son nuevas variantes para que se entiendan, con lo cual, al ser variantes son todavía bastante parecidas a las variantes originales. El tema que el SARS-CoV-2 original, más allá de las nuevas variantes que están aparecidas, ya era un virus muy agresivo, muy contagioso, y con cierta letalidad. Si nosotros miramos hoy los números en esta ola, vamos a ver que en promedio son más casos, lo estoy diciendo más a nivel nacional, son más casos, pero en porcentaje de letalidad, en porcentaje de enfermos graves eventualmente de fallecidos, el porcentaje es menor. O sea, si es que ha habido más casos graves y lamentablemente más fallecidos, tiene que ser asumido que en principio por Cuba, además, un mayor número de casos, no tanto porque en proporción, no tanto porque en proporción estas nuevas variantes sean más letales. Sí, sin ninguna duda, parecen ser más contagiosas. Y eso ya es un problema porque este virus ya era potencialmente letal. O sea, el solo hecho de que estas variantes sean más contagiosas, que eso para algunas variantes es inequívoco, ya te trae aparejado eventualmente un mayor número de muertos. Lamentablemente es así, pero yo creo que más tiene que ver con la contagiosidad, que innegablemente son variantes más contagiosas, que en tanto en sí con la mayor agresividad. Dani, estamos, o se está hablando mucho ahora de otra variante, la variante, si no me equivoco, Delta, que vendría desde la India. Decían aquí se habían identificado dos personas. Fernando, nos están anunciando grandes calamidades con nuevas variantes. El problema ya lo teníamos de antes. Seguro. La variante original, más allá de la nueva variante, ya era un bicho peligroso. Te corren el arco, Daniel, una figura futbolera, te corren el arco, cada vez más lejos. Claro, pero parece como que lo peor está por venir. Lo peor ya vino, ya lo tenemos enfrente, lo estamos mirando a los ojos desde el año pasado al problema. No niego que haya nuevas variantes, por supuesto, nuevas variantes parecen ser un poco más contagiosas, pero este bicho ya era peligroso de antemano. Y nos hemos llevado muchas sorpresas con la variante original, o sea, no hace falta, no hace falta que sea esto un problema por la aparición de una nueva variante. Insisto, no son por el momento nuevas cepas. Y lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con el diario de hoy, no con el diario del lunes. También esta pandemia nos hizo cometer bastantes errores de apreciación, faltó a muchas cosas que nosotros suponíamos de las infecciones, la respuesta inmune, es una enfermedad que ha dado por nuevo a que es muchas sorpresas. Con lo cual, con todo lo que uno dice, hemos aprendido a ser muy cautos. Pero a la realidad de hoy, las variantes que teníamos y tenemos ya eran variantes peligrosas. No hace falta que venga un problema nuevo para que el problema ya sea serio. Y de hecho, te hago un repaso. Ahora hablamos de la delta. ¿Qué pasó con la variante más manada o qué pasó con las variantes anteriores? Más o menos fueron lo mismo. Variantes un poco más contagiosas, pero sigue siendo un problema como lo era antes. Más allá de mayor contagiosidad. No es que ahora nos tenemos que cuidar por la nueva variante, nos tenemos que cuidar de antes. Sí, sí, sí. Sí, digamos, es alentadora esta palabra, la verdad, porque mucha gente dice, uy, ahora nos viene esta nueva cepa que va a ser mucho peor. Bueno, a mí me da impresión que muchas veces se crea un fantasma o un, no sé, un terror especial que uno por ahí no sabe si se confunde con operaciones mediáticas, políticas, etcétera. A ver, ahí yo creo más allá del uso que se hace en los medios, que no solo es político, a veces también para tener audiencia, es también una cuestión inconsciente a nivel social y personal de que uno cuando está enfrente de un problema serio, le gusta ver el problema que se evitó, el problema por venir, porque aún no lo tengo. A veces uno queda capturado de ese juego inconsciente. El problema ya lo tenés. O sea, se te rompió el motor del auto, no me diga que ahora se te pinchó la goma, el problema es que el motor no anda. Y acá un poco juega uno eso. Estamos rodeados de una pandemia muy peligrosa hace un año y medio y ahora parece que el problema son las nuevas variantes. Sí, son un problema adicional, pero el problema ya lo tenían. Yo los vuelvo atrás, como te decía, de las cepas que anteriores se les dio tanta publicidad. Hubo que tenerlas en cuenta, se ve que son un poco más contagiosas, no cambió tanto la cosa, sigue siendo un problema serio como siempre lo fue siendo. No sé, a lo mejor parece optimista lo que digo, pero en realidad es un balance pesimista de todo lo que ya pasó también. Claro, claro. Daniel, tengo entendido que... Un comentario interesante que es bastante reciente. Recordemos que las tres o cuatro vacunas más importantes, incluidas las que están en la campaña de vacunación de nuestro país, han demostrado actividad contra la cepa delta. Tal vez podemos discutir los porcentajes de protección, pero un individuo vacunado con las dos dosis, con el esquema completo de las vacunas, sin dar nombre con cualquiera de las vacunas que está circulando en nuestro país y otras tantas más, han mostrado que otorgan defensas en un porcentaje importante contra la nueva variante delta. Esto acaba de salir en estudios relativamente recientes. Daniel, tengo entendido que ha sido nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, ¿esto es así? ¿SAIC? Así es, sí, el año pasado fui elegido para ser presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, SAIC, durante el 2022, o sea, el año próximo, pero el estilo que tiene, el reglamento que tiene esta sociedad científica es que el que he elegido el primer año lo hace como dice, acompañando a la gestión anterior. Con lo cual, en este momento, yo soy vicepresidente, acompañado de la gestión del doctor Curino, es un bioquímico investigador también en la parte de oncología de Bahía Blanca, con quien, bueno, hoy lo estoy acompañando en su gestión como presidente este año y el año próximo me tocará dar continuidad a la actividad en la SAICA. Es una sociedad interesante, una sociedad fundada hacia los años 60 por el doctor Alfredo Lanari y un grupo de investigadores clínicos en una época en la cual la investigación médica, la investigación clínica estaba muy asociada a la investigación científica laboratorio. Décadas para adelante, digamos, a partir de los años 80, 90, en particular con la evolución de los estudios en biología molecular, ha habido una tendencia a la separación entre el mundo de la investigación científica laboratorio y el mundo de la investigación clínica en ensayos en estudios en pacientes. Con lo cual, esto es un fenómeno que no es que le ha pasado a nuestra sociedad científica, le ha pasado a toda la medicina en todo el mundo y bueno, hoy hay un gran nivel de investigación en biología molecular y celular en muchos temas, hay también grandes evoluciones en investigación clínica, pero hay como un valle que le dicen el valle de la muerte, donde los grandes hallazgos de la investigación de laboratorio les cuesta atravesar ese valle hasta llegar al provecho del beneficio para los pacientes. Como que es tan sofisticado lo que hoy hace la investigación científica que hay una separación un poco más grande para llegar hasta los pacientes. De alguna manera, la pandemia, y esto lo hemos recogido en nuestra sociedad científica, nos ha puesto en la obligación de trabajar superando esas limitaciones, ese valle entre la investigación científica y la investigación de pacientes. De hecho, muchas cosas que han llegado, lo que pasó con las vacunas, que se pueden desarrollar varias vacunas a nivel mundial y se estén produciendo en muchos países en poco más de un año. Es realmente increíble. Podemos discutir si son las mejores vacunas las que tenemos hoy, pero son buenas vacunas que producen inmunidad y protegen en un porcentaje relativamente alto. O sea, hemos saltado ese valle por necesidad y un poco la enseñanza que nos puede quedar tiene que ver con cómo aprendemos de esto que sucedió, trabajar arremangándonos de otra manera, poniendo las patas en el barro, por decirlo de una forma, para que la investigación científica de una manera un poco más rápida, sin saltear ninguna etapa, sin poner en riesgo a nadie, traslade sus beneficios a los pacientes. En lo mío, en oncología, te imaginás que nos enciende una luz para pensar en trabajar de esta manera y la sociedad científica en la cual estoy hoy dirigiendo un poco está pensando en ese camino. Todo esto que digo hoy se lo llama investigación traslacional, que pretende justamente trasladar de la manera más rápida y mejor posible las novedades de la ciencia hacia el provecho y hacia el beneficio de los pacientes. Dani, ha sido espectacular este operativo que se puso en marcha desde la ciencia para producir tiempo récord prácticamente y como vos decías por ahí obviamente faltaría no sé un par de años para tener la vacuna perfecta, pero bueno es como ese dicho que dicen la mejor vacuna que te pones así que es lo que tenemos ahora. ¿Cómo ves el futuro? No digo a largo plazo pero por lo menos a mediano plazo ves más cantidad de vacunas más sofisticadas sino más efectivas 100% ves terapias para que encontrase el coronavirus ¿cómo ves el futuro a mediano plazo? Del lado de lo que está pasando en nuestro país y el ritmo de vacunación que se logró obtener en las últimas semanas la sensación que ese ritmo se va a sostener con lo cual de aquí al mes de agosto septiembre se nos ha interrumpido Dani si me escuchás bueno reanudamos reanudamos la charla con Daniel Alonso Dani se interrumpió te pido disculpas sí la pregunta futuro a mediano plazo algo así sí yo había arrancado diciendo respecto de la vacunación que me preguntabas cómo va a seguir la sensación que da es que por el flujo de lotes que están llegando de vacunas como también por la paulatina producción local de vacunas en nuestro país ese ritmo ya no va a decaer ese ritmo va a continuar y la expectativa es que entre agosto y septiembre realmente empieza el comienzo del fin de esto básicamente con el acceso a esos porcentajes de inmunidad en la población que charlábamos al principio me sorprendió escuchar autoridades de la provincia de salud de la provincia de Buenos Aires diciendo concretamente esta expectativa que agosto o septiembre sería el momento donde los números caigan de manera más definitiva de todas formas hay que seguir cuidándose mientras se termina la campaña más importante de vacunación y seguramente por las características que tiene este virus respiratorio como tienen muchos otros virus respiratorios es que oportunamente habrá que reinmunizar habrá que revacunarse yo no sé si como pasa con la gripe todos los años a las poblaciones vulnerables pero seguramente va a haber que aplicar refuerzos que ya aprenderemos oportunamente cuando habrá que darse esos esos refuerzos eso se está aprendiendo de alguna manera sobre la marcha en cuanto a tratamientos la medicina ha aprendido enormemente sobre el manejo de las infecciones virales en esta pandemia si quieren el ejemplo de Ivermectina que la discusión continúa pero es evidente que hay datos favorables acerca de algún provecho descendiendo la carga viral con un tratamiento intensivo de Ivermectina en etapas tempranas podemos seguir discutiendo en qué dosis con qué esquema en qué tipo de paciente podemos seguir esperando a la confirmación con un fase de investigación 3 que es un fase clínico más grande para ratificar estos beneficios bajando la carga viral pero evidentemente ha habido una experiencia que nos ha enseñado a manejar ciertas drogas favoreciendo la resistencia antiviral del organismo y esto evidentemente la medicina lo ha aprendido en estos meses en estos años se ha aprendido mucho también en el manejo de esa explosión inflamatoria que produce este tipo de infección más bien en una etapa más tardía que sería la posinfección el pospaso del virus y una inflamación que nos compromete por ejemplo los pulmones y que nos pone en riesgo la vida eso se ha aprendido mucho en cómo pilotear esa inflamación posviral que tienen otros virus pero que ahora nos conocemos mejor en lo que hace esta infección COVID-19 con lo cual nos deja muchos aprendizajes que esperemos sedimenten con normas médicas más ordenadas con más consenso pero bueno de cara al futuro cercano creo que estas cosas van a tener que ir consolidándose Dani última pregunta te voy agradeciendo muchísimo hay países nosotros aquí en esta parte de Sudamérica decimos que tenemos la suerte en cuanto a esta pandemia de haber leído el diario del lunes comúnmente llamado es decir pudimos ver lo que pasaba en Europa en Estados Unidos hoy en esos países varios países ya se empiezan a ver estadios de fútbol algunos semi completos algunos completos vi una pelea en Estados Unidos intensas con 70.000 personas ¿qué más estuve viendo? bueno en Israel los chiquitos que tiraban los barbijos se terminó decían algunos partidos de fútbol ya que se han visto a cancha llena abiertos por supuesto ¿lo ves tan así la cosa como para que esos países tiren los barbijos como había ayer en Israel o medio acelerados? a ver realmente no lo sé no conozco por completo la idiosincrasia la cultura de esos pueblos me parece que aunque en nuestro país los números bajen junto con la con la vacunación y seguramente con el regreso de la primavera porque el calor ayuda la vida al aire libre ayuda a una menor contagiosidad yo creo que no deberíamos ir de una manera tan brusca me parece a cesar por completo las medidas de prevención veremos qué pasa en esos países por eso son países que tienen otro tipo de cultura a nivel de comportamiento urbano a nivel social nosotros somos un poquito más desprolijos en algunas cuestiones pero no yo creo que me parece que sería mejor ir paulatinamente encontrando una vida de normalización por ejemplo utilizando el barbijo en ambientes cerrados por ahí cuando los casos bajen significativamente en lugares abiertos por ahí los cuidados en algún momento no estoy hablando de ahora por favor que no se mal interprete estamos hablando del futuro estamos hablando tal vez de acá el verano próximo de nuestro hemisferio a lo mejor no va a ser la exigencia de los barbijos al aire libre pero habrá que ver qué pasa puertas adentro pero bueno yo creo que no sé si es bueno hablar de estas cosas hay que confiar que va a suceder en algún momento pero me parece que hoy por hoy hay que seguir con los cuidados que corresponden seguro bien Daniel muchísimas gracias no quiero olvidar que sos un super investigador en cuanto al tema oncológico pregunto ahora si por último alguna novedad respecto al cáncer respecto a tu especialidad de tu investigación ha aparecido algo nuevo alguna noticia que uno deba saber mira la primera gran noticia de nuestro mundo chico de nuestro laboratorio es que de un tiempo a esta parte estamos normalizando nuestros proyectos de investigación en las líneas que traíamos de trabajo no hemos abandonado por completo algunos estudios en COVID nuestra universidad es un centro vacunatorio se sigue haciendo diagnóstico COVID aquí hay grupos de virología que siguen trabajando estudiando la inmunidad de los vacunados pero nuestro grupo de oncología por suerte ha podido ir retomando poco a poco la normalidad con los proyectos que traían de hecho nosotros a fin de 2019 estamos estudiando ivermectina como antitumoral por ejemplo por eso no nos fue tan complejo trasladar lo que habíamos aprendido en modelos de cáncer en modelos y células cancerosas a lo que son las células huésped cuando entra un virus así que estamos retomando ese tipo de trabajo si tengo que jerarquizar algo para nuestros países en investigación en oncología serían dos cosas una es lo que comenté recién de la traslación biomédica de cómo tomándole el empujón que significó la pandemia tratar de trasladar más rápido hallazgos de laboratorio a posibles beneficios para la enfermedad en los pacientes eso tiene que ver con toda una logística del laboratorio de los estudios en hospitales que la pandemia nos dio una gimnasia de trabajo más rápido y la otra es el concepto de reposicionamiento que se vio muy bien en la pandemia para encontrar terapias para el COVID que es utilizar el conocimiento de un medicamento que se usa en una determinada enfermedad y que hay una experiencia grande en cuanto a dosis seguridad etcétera y por los mecanismos que investigamos en el laboratorio prever que uno puede potencialmente trasladar el uso a otra enfermedad en oncología esto esto está creciendo mucho nuestro grupo está trabajando fuerte en este tema de reposicionamiento ivermectina ivermectina puede ser un ejemplo si es que demuestra sus bondades como inmunomodulador o como antitumoral para sumarse al arsenal de drogas que se combinan en el tratamiento del cáncer digo lo del reposicionamiento para nuestros países como son los países latinoamericanos con sus limitaciones desarrollar un medicamento ya conocido para otra indicación es mucho más amigable mucho más factible que por ahí arrancar de cero con una nueva droga un nuevo monoclonal una nueva sustancia activa con lo cual estamos poniendo mucha energía al trabajo del reposicionamiento como siempre en oncología siempre lo digo que puedo hallar una herramienta útil en el tratamiento por ejemplo es una herramienta que se agrega a los tratamientos conocidos una herramienta que viene a tratar de mejorar los resultados terapéuticos o reducir eventualmente las toxicidades de los tratamientos conocidos o sea todo esto es sumando esfuerzos no va a haber un tratamiento que reemplace por sí solo a las terapias convencionales que hoy arrojan buenos resultados claro bueno Daniel de nuevo muchísimas gracias un lujo un placer personal charlar con vos así uno quisiera hacerte mil preguntas en un ratito por lo tanto bueno te reconozco y agradezco especialmente tu paciencia por ahí no sé si son hasta las preguntas adecuadas pero bueno creo que en un ratito en media hora prácticamente hemos hecho un panorama o has hecho un panorama bastante interesante así que de nuevo mil gracias gracias a vos Fernando sabes que para mí es un gusto poder contar de primera mano de la forma que uno puede divulgar el conocimiento científico de primera mano y transmitir con los resultados reales de la investigación o de lo que está ocurriendo a nivel sanitario la situación actual esperemos que agosto septiembre como recién decíamos nos encuentre en otra charla con una perspectiva como parece ser mucho más optimista que la situación actual gracias de nuevo por el contacto un abrazo para toda la comunidad para vos y para toda tu familia también un abrazo grande gracias muchas gracias querés mandar saludos mira Adriana Carlito están por acá mirando así que si desde ya bueno por supuesto mis hermanos mi mamá que seguramente están ahí escuchando tengo un contacto cotidiano con ellos al menos a través del whatsapp pero tenemos un contacto más o menos cotidiano con los que ofrecen estos medios sociales perdón aprovecho para el público de Correa ¿cómo anda la señora Olga Bresano de Alonso? anda muy bien anda muy bien anda muy bien no voy a decir su edad pero ella es una una mujer grande que está muy bien por supuesto la ha tenido que pelear en su aislamiento para protegerla de posibles contagios está en Rosario está en Rosario su departamento en Rosario obviamente para la gente grande el aislamiento ya que es algo bueno para que no se contagien también el aislamiento a nivel personal a nivel familiar a nivel social a la larga harta no cansa pero no está bien está bien por suerte está bien un gustazo hemos hecho varias entrevistas Dani un abrazo grande de nuevo para vos para toda tu gente gracias gracias abrazo la entrevista con el doctor entonces Daniel Alonso desde la Universidad Nacional de Quilmes en FM Alas Correa un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias.